Muy bien, empecemos con la tercera parada de mi vida escolar, la secundaria. Bueno, yo definiría la secundaria tal vez no como un momento donde crecí mucho como alumna, hablando académicamente, sino que crecí en mi lado social, en mi lado de entenderme a mí misma. Porque fue un momento en el que realmente disfruté mucho de la vida y diría alguien de mi juventud de esos momentos. Bueno, después de muchos años de pasar una primaria bastante complicada, sin poder definir bien una amistad, conocí en este punto a quien es hasta el momento mi mejor amiga. Ella venía de otro estado, pero su llegada marcó que por primera vez pudiera establecer buenas relaciones con las demás niñas de mi salón. Bueno, en ese momento yo tenía también una pésima relación con el inglés, después de haber sufrido temas de bullying y de no entenderle y sufrir mucho. Sin embargo, en la secundaria tuve maestros que fue como de no me importa si no entiendes una cosa ni nada, tú tienes que entender. Y aparte me vi enfrentada a que la secundaria se volvía trilingüe, por lo que tuve que empezar a aprender alemán, reforzar el español y el inglés al mismo tiempo. Entonces fue todo un rato, pero finalmente lo saqué. En este punto también regresé a tomar ballet, tomaba dos horas de clases diarias, y aunque uno diría era pesado, a veces sí lo era, realmente lo disfrutaba, amaba estar ahí. Jugué en este punto muchas, pero muchas cartas y uno. No tienen ni la menor idea qué cantidad de barajas terminaron en la oficina, terminaron en la basura, porque bueno, no podíamos jugar en clase, pero adivinen quién lo hacía. Y bueno, me metí en un par de problemas, nada súper grave, pero el simple hecho de que una vez dejamos a un compañero encerrado en un almacén por andar jugando a empujarnos, atoramos la puerta, nos quedábamos arriba de los salones, siempre nos estaban diciendo así de, no pueden hacer eso. Las pelotas las volábamos y nos tripábamos para obtenerlas, fue toda una de versión genial. Después de ahí creo que las dos grandes cosas que hice ya para mi último año fue primero, ganar un concurso primero a nivel ciudad, y después pasé a las finales internacionales, uno de producción de video de la UNESCO, y finalmente me gradué, pasé inglés, mi certificación de inglés, y salí de ahí llena de esperanzas a ver que el mundo me traía de nuevo. 2016 2016 se convirtió en ese momento en iniciar la preparatoria, cambiarme de escuela, tener nuevos amigos y muchísimas más aventuras. La Tania de 15 años estaba graduando de la escuela donde había pasado los últimos 9 años de su vida, prácticamente el lugar donde estaba todo, todo, todo sobre mí. Pero, ante la evidente falta de una preparatoria en esa escuela, tras pasar el examen de admisión y conseguir una beca, entré a la escuela a la que hoy considero el lugar donde pasé hasta el momento la mejor etapa de mi vida. Pero, siendo muy sinceros, no todo fue así de fácil. Mi primera sorpresa fue cuando me enteré que el inglés, que había sido mi archienemigo por muchos años y yo, tendríamos que llevar a una relación muy cercana desde el primer día. ¿No se imaginan mi cara el primer día que me enteré que el 90% de mis materias iban a estar 100% en inglés? Y que de esas materias había una parte considerable que eran impartidas por maestros nativos del idioma que no hablaban español. Así que, pues, como dice mi madre, o me adaptaba o me moría. Así que descargué un corrector de inglés de mi computadora, obviamente Grammarly porque es el único que tiene una versión gratuita, y llené mi teléfono con aplicaciones necesarias para la escuela, como Classroom, Drive, documentos, y me lancé al ruedo. El primer año creo que fue de puro aprendizaje, muchos cambios y darse cuenta de la nueva realidad. Los exámenes de opción múltiple que llevé alguna vez en la secundaria dejaron de existir y fueron reemplazados por ensayos escritos en otros idiomas, en este caso en inglés, en menos de 45 minutos. El sistema de citado APA me sigue acompañando y me sigue hasta en mis sueños. En serio, aprendí a citar APA al derecho y al revés. Aprendí a cambiar mi cerebro de un idioma al otro muy rápido. A veces salía de tres clases de inglés y entraba al español y era como de, ¡Ah! ¿Qué? Incluso hasta en la fecha se me siguen olvidando palabras en español. No, mamá, no es que sea fresa, es que creo que tú ya te diste cuenta que se te empiezan a olvidar las cosas cuando las dejas usar. Y sobre todo, ¿saben qué aprendí? A dormir poco. Porque sí, algunos dirán que era porque yo era matada, tal vez sí, pero dormía cinco horas en temporada normal y tres horas durante temporada de exámenes. Aún así, puedo decir que muy feliz al final de ese primer año, regresé a mi casa con una cruz forjada. Mi esfuerzo valió la pena. Mi segundo año fue todo un caso, yo diría que el peor. No solamente es el año más pesado de preparatoria, sino que para mí fue todo un bastante desorden. Tuve una crisis nerviosa producida por estrés, lo que me llevó a enfermarme, tanto física como mentalmente. Reprobé un examen por primera vez en cinco años, aunque después regresé para vengarme de esa calificación. Y todas mis calificaciones bajaron. Perdí la cruz forjada por dos décimas, pero aún así, al final de ese semestre, logré graduarme o terminarlo con una calificación de 9-5, que realmente es muy buena, y con una muy buena elección para mi vida. Que primero está mi salud antes que las calificaciones. Tercero fue el mejor de mis años, aunque lleno de trompicones. Primero que nada, elegí el área de artes. Mi área terminal fue artes, para la sorpresa de algunos de mis profesores, que me veían en ingenierías, pero no, gracias. Y bueno, ese año estuve a punto de dejar la escuela por falta de dinero, pero gracias a la ayuda de mi mamá, de increíbles amigos y profesores, al final logré terminar ese año a empujones y ante mucho llanto. Participé en Exposciencias Puebla 2019, y yo y mi querida compañera Laura obtuvimos una certificación para ir a Exposciencias Monterrey 2019 este noviembre. Llegué a la final nacional del concurso por Nivea Young Business Talents. Certifiqué mi inglés después de muchos años de sufrimiento con un TOEFL de 590 puntos. Fui al cubilete, una caminata realmente muy bonita, aunque de regreso nos intentaron asaltar. Y empecé a estudiar para mi examen de la UAP. Y finalmente, pasé. Y después de todas esas cosas que hice, escribir, después de haber escrito cientos de ensayos en inglés, cuentos, investigaciones, exámenes, todo lo que puedas escribir, llegó el día en el que finalmente me iba a graduar. Por una última vez, me senté en un auditorio con mis compañeros, con mis amigos, de los últimos tres años, para recibir un diploma. Y yo recibí una noticia que realmente fue muy grata para mí, que fue como un cierre de oro después de todas las complicaciones que vivía al final de la preparatoria, que fue que entre los 165 alumnos que conformaban mi generación, me gradué con el promedio más alto. Yo sé que en este momento hay muchas cosas con las que no estoy feliz, cosas con las que yo me siento mal conmigo misma, pero, Tania, cuando veas este video terminado, recuerda que si una vez lograste salir adelante, con tus esfuerzos, te costó mucho, vi a veces de las que querías llorar, y decir, ya lo dejo aquí, ya no quiero más, saliste adelante. Y que esta no es la excepción, vas a salir adelante, Tania. Y sea cual sea tu sueño, porque en este momento dices que no estás segura, lo vas a lograr. Un día voy a vivir en Asia, lo he dicho.